Hola amigos, les saluda Héctor Heredia, bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Yeren Y hoy estaremos aprendiendo a hacer este tipo de animación con la ayuda de dos programas Y con el plugin Element 3D, vamos a trabajar en un principio con lo que será Cinema 4D Para lograr hacer esta animación como la que están viendo allí Y luego la montaremos con la ayuda del plugin Element 3D Donde podremos cambiarle el color a estos materiales y hacer un poquito de otras cosas Entonces bueno, vamos a empezar ya con el tutorial Primeramente lo que hay que hacer es montar en este caso el logotipo Y para eso yo tengo abierto el Photoshop Supongamos que nosotros tenemos una imagen de nuestro logo Y queremos que pasar la Cinema 4D Lo que simplemente tendríamos que hacer es venir a archivo en Photoshop Decimos abrir, buscamos nuestro logo Yo en este caso tengo este que hice Que es una imagen simple y normal de JPG Y vemos nuestro logotipo allí Y que es lo que nosotros tenemos que hacer Bueno, básicamente este caso como el logo tiene un contraste muy claro y evidente Podemos fácilmente con la herramienta de la varita mágica Seleccionar todas estas formas del logotipo Y una vez teniendo eso podemos dar clic derecho Y seleccionar acá donde dice hacer trazado de trabajo Lo que va a hacer Photoshop Bueno, es abrir este cuadro de ventana Nos va a pedir la tolerancia, le damos ok Y nos va a crear un trazado de la selección que ya hizo con la varita mágica Entonces allí tenemos nuestro logotipo Con nuestro trazado Y lo que tenemos que simplemente es ir a archivo nuevamente Y decimos exportar Y buscamos la opción trazados a Illustrator Lo que estamos haciendo precisamente es exportar esos trazados a un archivo de Illustrator Donde nos va a abrir un cuadro de ventana y nos va a preguntar Cual es el nombre que le queremos dar a nuestro archivo En este caso lo dejamos así como se llama Logo Y lo guardamos ya rápidamente Ahora si entramos a lo que es Cinema 4D Yo estoy utilizando la versión R16 Creo que puede esto funcionar igualmente para cualquier versión de Cinema 4D Y lo que tenemos que hacer es cargar acá nuestro logotipo El trazado que nosotros hemos exportado a Illustrator a partir de Photoshop Entonces vamos a archivo aquí en Cinema Le decimos abrir y buscamos nuestro logo Aquí tenemos el archivo de Illustrator con los trazados Le decimos abrir Se abre este cuadro de ventana donde nos va a preguntar la escala Y todo esto lo dejamos tal cual en un valor de 1 Y que conecte todos los splines Decimos aceptar y fíjense que ya tenemos nuestro logotipo O tenemos los trazados Los trazados de nuestro logotipo cargados totalmente en Cinema 4D Bueno básicamente lo que hay que hacer ahora es Extruir este trazado en Cinema Pero antes de eso voy a mover la posición Voy a seleccionar aquí logo Vamos a básico Coordinadas, perdón Y vamos a mover la posición en X y en Y La vamos a colocar en 0 Para que quede totalmente en el centro del eje De la escena de Cinema 4D Ok Entonces ahí tenemos Lo tenemos totalmente centrado Y ahora sí Fíjense que yo abro acá Por defecto me crea lo que sería un objeto nulo Y dentro de ese objeto nulo están todas las formas Fíjense que la forma de la Z Este pedacito, el otro pedacito Y vemos el último trozo de abajo de nuestro logo Y lo que voy a hacer es simplemente Extruir cada una de esas piezas Para eso voy a crear Acá en este icono Subdivisión de superficie Buscamos la propiedad extrusión Que se va a agregar aquí Y voy a duplicarla 5 veces Porque recuerden que tenemos 5 piezas Entonces yo presionando control Arrastrando hacia abajo Duplico, control hacia abajo Control hacia abajo Control hacia abajo Ahí tenemos entonces lo que son 5 Extrusiones donde vamos a ir colocando En cada una de ellas Todas estas piezas Entonces yo voy a arrastrar Trayectoria 1 aquí A extrusión número 1 Ahí está Fíjense como ya se ve Totalmente extruida nuestra pieza Lo mismo hacemos para la otra Y así sucesivamente la vamos cargando En cada una de las extrusiones Que ya habíamos hecho anteriormente Y este objeto no lo vamos a dejarlo allí De momento porque nos va a servir Para algo, aunque creo que mejor lo vamos a eliminar Sí, no lo voy a utilizar Voy a minimizar todo esto que tenemos por acá Y fíjense que ya tenemos nuestro logotipo Allí totalmente extruido Y voy a darle un pequeño detallito A todas las A las extrusiones Las seleccionas todas aquí Y venimos a la propiedad tapas Y le colocamos tapa con canto Para que todas las piezas tengan un canto Y en el valor de radio Vamos a colocarle 2 Creo que me parece que está bien Con un número 2 O quizás 1 Ahí sí, mejora el 1 Que da unos bordes, un biselado mucho más delgadito Que le da un aspecto muy bonito Y acá en básico Perdón, en objeto Buscamos y voy a aumentarle una profundidad del 40 Para que se vea más gruesa Esa extrusión de nuestro logotipo Perfectamente Y ya tenemos entonces el logo ahí Lo siguiente que voy a hacer es Entonces colocar cada una de estas extrusiones Dentro de un objeto nulo Para eso vamos acá en el primer cuadro Donde está este símbolo Y buscamos nulo Y ahí tenemos el nulo 1 Y voy a colocar nulo 2 Aquí está 3 Y los duplicamos hasta tener 5 nulos ¿Ok? Igualmente entonces empiezo a colocar cada una de estas piezas Aquí nulo en el primero Este otro acá Este otro acá Este otro acá Y este otro por acá ¿Ok? Entonces ya tenemos encerrados en 5 nulos Todas las piezas de nuestro logo Porque sencillamente lo que voy a hacer Es una corta animación Acá para lograr Tener algo más diferente Como para hacer una especie de intro ¿No? Entonces voy a agarrar el número El nulo de la Z Que es el nulo punto 1 Vamos a colocarlo aquí Nulo Z Los demás son todas las piezas Lo voy a colocar de primero De hecho Para tenerlo ahí Este sería el nulo punto 1 Ahí está Entonces nulo Z Voy a animar lo que sería la La posición en Z ¿Ok? Vamos a animar esta posición Para que se mueva así Y voy a crear un fotograma Aquí al principio Bueno Este tutorial Obviamente yo estoy trabajando Con Cinema 4D Por primera vez en el canal Así que Este tutorial Lo voy a asumir Que son para usuarios Intermedios De estos software Porque realmente Ya tendría que ir Más adelante Y hacer un tutorial Completo De este programa ¿No? Muy bien Entonces creamos un fotograma Aquí Del cero Que está en la posición original Y voy a mover el fotograma Aquí al último frame Que serían los 90 frames Que serían aproximadamente Como 3 segundos Vuelvo y selecciono El objeto nulo Z Y lo Ahora si me voy hacia atrás Vamos a colocarle No sé Como menos 1000 Puede ser Ahí está Y damos otra vez click Para activar el frame Y fíjense Voy a hacer play Y ahí viene la Z Perfectamente Como vemos en escena Viene desde aquel punto Y se arrastra Y llega hasta allí ¿No? Entonces ahí vemos Perfecto Entonces ya tenemos Lo que es la animación De la De este elemento Ahora vamos Y hacemos lo mismo Con los demás Voy a seleccionar Todos los nulos Y me paro En la posición Z Allí Ok Y ahí lo tenemos En el último frame Vamos al principio Y les voy a colocar A todos Puede ser Uno Puede ser Un valor De 1200 Y activamos El relojito Ahí está Y fíjense Como ahora vamos a ver Que entran todos Ahí casi que a la misma vez Exactamente Entonces ya tenemos Perfectamente Todo eso Y lo que tenemos Que ahora hacer Lo siguiente Ya una vez que Hemos hecho la animación Lo que hay que hacer Es que Todas estas instrucciones Que están dentro De cada uno De esos nulos Tenemos que convertirlas A polígonos Porque al momento De importar Este archivo De Cinema 4D En Element 3D Que es dentro De After Effects Nos va a pedir Que sean polígonos Para poder Extruirlos En Element 3D Si no No va a funcionar Ok Para poder Colocar O transformar Estas instrucciones A polígonos Es muy fácil Simplemente Yo puedo seleccionar Aquí la instrucción 1 Y dar click En este icono Que tenemos En el panel izquierdo En la parte superior Que nos convertiría El archivo En polígono Fíjense como Cambio el icono Aquí en el panel De capas Ahora se ve Como un polígono O también podemos Hacerlo con la letra C de nuestro teclado Yo selecciono La siguiente instrucción Le doy C Y ya se convirtió En polígono 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 Ahí está Entonces ya los he convertido Todo en polígonos Ya tenemos Toda nuestra animación Completamente Y ahora lo que nos queda Simplemente sería Guardar este archivo Lo guardamos Como logo Igualmente Guardamos Y ahora si nos vamos A Asterfetch Donde ya tenía yo Creada una composición Previa Y vamos a crear Un sólido Vamos a capa Nuevo Sólido Para colocar Lo que sería El elemento 3D Escribimos Element 3D Ahí está Había algo Que se me olvidaba Que era crear En Cinema 4D Los materiales Pequeño Pequeño detalle Que se me había olvidado Vamos a crear Dos materiales Porque voy a crear Un material Para lo que sería La letra Z Y un material Para el anillo Que lo rodea Entonces voy a crear Uno aquí Y este material Supongamos Que lo quiero De color Si Supongamos Que lo quiero Un color naranja Algo así Aquí Está bien Y se lo aplicamos A la Z Selecciono aquí Ahí está Y voy a duplicar Este Lo voy a poner Hacia un lado Ok Y le voy a cambiar El nombre Vamos a colocarle Anillo Y este es Letra Z Que fue el primer Material que colocamos Este si Le vamos a colocarle Un color Como que Algo un poco Más amarillento Algo así Ahí está bien Cerramos Y ahora se lo aplico Aquí a lo que es Anillo A cada uno De estos Anillo 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 Entonces Allí tenemos Ya Lo que sería Bueno Aquí en este caso Creo que me equivoqué Porque tenía que agregarle Eso a Todo el material De extrusión Que está acá Ahora sí Para que se pinte Completamente Aquí en extrusión Porque como habíamos convertido Los materiales a polígonos Simplemente estaba aplicando El material En una de las caras De esos polígonos Que se Que se separaron Al yo haber convertido Esto a polígono Entonces Ahí está Ahora sí Ahora sí Tenemos todos los materiales Aplicados Como ven allí Ustedes pueden De hecho Lo más recomendable Sería Colocar los materiales A estas piezas Del logo Antes de Convertirlo a polígonos Para que no se enreden Tanto allí Entonces Tenemos eso Volvemos aquí Guardamos Para que se guarden Esos cambios Y ahora sí Entramos en Aster Effects Ya habíamos creado El sólido Como Element 3D Ahora vamos a Efecto Buscamos Videocopylog Y colocamos Element Que es nuestro Plugin Vamos a Configuración De escena Para abrir El cuadro Donde Element 3D Nos permite Configurarse Ahí está Tenemos una escena Obviamente vacía Y lo que tenemos Que hacer es Acá donde dice Import Hacer click allí Para importar Nuestro archivo Que hemos creado De Cinema 4D Aquí lo tenemos Fíjense que dice El logo Le decimos abrir Se va a abrir Este cuadro De ventana Donde Pide que cargue El material El color De difusión Specular Todo esto Y los mapas Y obviamente La parte más importante Está aquí abajo Donde dice Las opciones De Cinema 4D Que es cargar Animación Si yo desactivo Esto Vamos a tener El logo Pero sin la animación Pero Como ya hice Una animación En Cinema 4D Quiero que cargue Esa animación Entonces damos Ok Y fíjense Que ahí está Totalmente Claro Aquí en lo que es El panel De configuración De Element 3D No podemos ver La animación Si no ahorita Fuera de este cuadro Donde en After Effects Si podemos verlo Perfectamente Y lo vamos a ver ahorita Pero fíjense que Nos cargó perfectamente Todas las piezas De nuestro logo Y aquí lo metió En una carpeta Una carpeta Que llama Group Folder Vamos a cambiarle El nombre El logo Z Por decirte Y aquí vamos Logo Extrusión Extrusión Es con X Ahí lo escribimos Ahí está Para saber Entonces Ahí está Y fíjense Que si yo abro El grupo De logo Extrusión Aquí podemos ver Los dos materiales Que había creado En Cinema 4D Que es Letra Z Y anillo Y obviamente Esos materiales Yo puedo cambiarle Su cuestión Sus características Aquí en Element 3D Fíjense que En la reflectividad Si yo quiero Que este sea Más reflectivo Fíjense como Cambia Y ahora Lo vemos Que es un material Mucho más reflectante O simplemente Lo podemos sustituir Por materiales Que ya nosotros Tenemos aquí En lo que es El Element 3D Puedo agregarle Este al anillo Y fíjense Como ahora se ve Como un aspecto Así metálico Dorado Y en el caso De Bueno En el caso Del otro Podemos colocarle Otro material Que tenía Por aquí Translúcido Vamos a ver Que tal se ve Con este rojo Ah pues Parece Parece Iron Man Y creo que No está nada mal Entonces fíjense Que tenemos Esos dos materiales Y yo le doy Ok Y ya lo tenemos Ahí en escena Y fíjense Cuando yo corro La línea del tiempo Se ve con la animación Claro Aquí vemos Un problema Que es que Se vuelve a repetir La animación Como si fuese Especie de un loop Pero eso se resuelve Fácilmente Yendo aquí En las propiedades De el plugin En el panel Vamos acá Donde dice Grupo número uno Buscamos acá Donde dice Particle loop Y hay una Hay una partecita Que está por aquí Donde 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 Aquí donde dice Bake Bake animation Abrimos esa pestaña Y fíjense que Está Precisamente En modo loop Lo que tenemos que hacer Es simplemente Colocarlo Como freeze O sea Congelar Al finalizar Porque esta animación Solamente dura 3 segundos Y no se repite más Hasta ahí Hasta ahí Hasta los 3 segundos De hecho Acá Donde dice Voy a estirar un poco más Esto Fíjense que Por acá dice Playback speed O sea Puedo cambiar La velocidad De esa animación Que en este caso Dura 3 segundos Pero si yo la llevo A la mitad La velocidad Duraría 6 segundos Entonces fíjense Como ahora se hace Más lento aquí Vamos a renderizar Un poco Para que vean Ahí está La animación Como la habíamos Hecho ya Anteriormente En En Cinema 4D De hecho Voy a mover Aquí un poco Lo que se llama El environment Desde aquí Desde las opciones Vamos acá Donde dice Render settings Y buscamos Physical environment Y buscamos Rotate environment Aquí podemos Rotar el environment Para Fíjense que Si lo muevo Estoy moviendo En el eje Y Consigo Tener una parte Que se vea Más brillosa El logo De frente Y así Que los elementos Se noten mejor Y vamos a crear Una cámara Por supuesto Vamos a crear Una cámara De Vamos a crear De 24 milímetros Y la agregamos Para tener Nuestra escena Más completa Y fíjense Que podemos ver Nuestro objeto Perfectamente Como Como lo teníamos Fíjense que Me muevo aquí Y esta es la animación Así como le dimos En Cinema 4D Ahí la tenemos Perfecto Con todos los materiales Y esta es una forma Muy buena Y muy rápida De poder trabajar Con ambos programas Y aprovechar Las bondades Que nos ofrece El Cinema 4D Y todas las Posibilidades De animación Que tenemos allí Dentro de ese programa Y ya luego Aprovecharlo Con la Con la excelente Calidad que nos ofrece El plugin De Element 3D Que es Poder colocar Este tipo de materiales Y además que Element 3D Es un plugin Que trabaja Muy bien Está muy bien Optimizado Que a pesar de que Estos objetos Son así Si yo renderizara Esto mismo En Cinema 4D Quizás sería Un poco más complejo Y se tardaría Un poco más Consume un poco más De recursos Pero en este caso Creo que está excelente Voy a restaurar aquí La cámara Como la teníamos En principio Y ahí tenemos Bueno ya tenemos Nuestro logotipo Perfectamente Lo que podemos hacer Ahora es Simplemente Cambiar un poco La estética Final Que sería agregar Una capa de ajuste Con una corrección De colores Y agregar A este Un efecto De curvas Para aumentar Un poco más Los brillos Aumentamos un poco Aquí el brillo Aquí el contraste Y todo esto Hay algo más Que aquí en Element 3D Vamos a activarlo Voy a minimizar Esto lo que es Grupo 1 Aquí buscamos En Render Settings Buscamos La otra Que dice Ambient Occlusion Y activamos El Ambient Occlusion Que es lo que da Esa sombra Entre los materiales Quizás aquí no se note Mucho Pero fíjense Que por ahí Lo podemos Ver En un momento dado Vamos a ver Por aquí Pajamos aquí Un poquito Por aquí abajo Y buscamos Acá donde dice Output Y buscamos Aquí donde dice Show O sea mostrar Y vamos a ver Lo que sería solamente El Ambient Occlusion Fíjense que allí Casi que no se ve sombra Y de esa forma Yo puedo ir moviendo Aquí más De una forma Más precisa Voy a aumentar aquí En donde dice En Ambient Occlusion La intensidad Para ver Fíjense que ahí aumenta Claro En este caso Como los elementos Están muy lejanos Entre sí No se produce Casi sombra Fíjense que cuando Se juntan mucho más Ahí sí se ve Un poco más Voy a aumentar El radio A ver Vamos a ver Allí A3 Creo que estaba ¿No? Y bueno Allí tenemos Un poco De lo que sería El radio Aumentar el gamma Y de esa forma También podemos Ir viendo Otros Como es el canal De difusión Claro En este caso No se ve nada Porque no hay luz allí Pero vamos a darlo Como estaba En Composite Ahí lo tenemos Como teníamos Un principio Lo dejamos De esa forma Sin ningún problema ¿Ok? Vamos a minimizar Todo esto Y acá Donde estábamos Anteriormente En Physical En Physical Environment Podemos nosotros Aumentar un poquito Lo que sería La exposición Vamos a meterla A 130 A ver que tal Y fíjense Que se aumenta Un poco más La luminosidad De la escena Y en el gamma Vamos a aumentarle A 140 Ah perdón Le puse 10 A 140 Ajá Ok Ahí está Ahí está A 150 A 140 Por ahí está bien Entonces fíjense Como se ve Muy pero que cool Se ve nuestra animación De nuestro logotipo Y vamos a agregarle Unas pequeñas luces Que lo voy a hacer Simplemente Con un sólido ¿Ok? Agregamos este sólido Y voy a colocar Una máscara De esta forma Así Y voy a aumentar Lo que sería La El calado De esa máscara Tomando la herramienta Moverlo Colocamos aquí arriba Por acá arriba Para que haga Como especie De una luz Que viene de arriba Y lo hace ver Muy pero muy bien Bueno amigos Realmente El tutorial Ha llegado hasta acá Espero que realmente Les haya gustado Y hayan podido entender El uso del manejo De estos dos programas Que sería Cinema 4D Como Como logramos Sacar nuestro logo Partiendo de unos trazados Que hemos exportado Directamente De una imagen En Photoshop Luego lo hemos montado En lo que es Cinema 4D Como ya pudieron ver Extruyendo Y separando Todos estos archivos Todos estos elementos Del logo Por extrusiones Y finalmente Lo hemos convertido A poligonales Para Que no se les olvide Tienen que convertirlo En polígonos Para que puedan Luego ya Si Poder Importar Ese archivo Dentro De Element 3D Y lo mejor De todo Es que ya Una vez que está En Element 3D Podemos nosotros Manipular Con cierta libertad ¿No? Porque tenemos aquí Los materiales Que yo había agregado Y se los cambié Fíjense que aquí está Letra Z Y anillo Y los cambié Por estos dos Que fue Clean Metal Dorado Y un Red Glow Y le cambié Esos materiales Y le di un aspecto Diferente A mi logotipo Y manteniendo Importamos Importamos la animación Que habíamos hecho Que habíamos hecho Anteriormente En Cinema 4D Bueno El tutorial Llega hasta aquí Espero que te haya gustado Si es así Dale me gusta A este video Déjame tu comentario En la parte de abajo Y no olvides Suscribirte A mi canal Si aún no lo has hecho Así que nos vemos La próxima semana Con un nuevo video tutorial Chao Chau Chau